Fincas para la venta Tenemos fincas para la venta En la Florida A unos precios muy reducidos Podemos financiar Con un prestamista privado o con un banco Hasta el 60% Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo Un reato de confianza Estas fincas costaban 400, 500 mil dólares Y ahora se consiguen En poco más de 100 mil dólares Por eso está el momento De comprarse una finca En el Southwest de la Florida Con los precios tan baratos Que existen Y los tasas tan baratos Ya menos que con mucho gusto La atenderemos Estamos para servirle Para ayudarle Para ganado Para caballos Para cualquier tipo de cultivo Esta es una tierra tropical Que es muy fácil Todo el año Todo el año le puede dar el producto Que usted necesite Ahora tenemos unas fincas Grandes En cualquier momento Nosotros la podemos mostrar Tenemos muy buena experiencia Yo llevo casi 30 años en ventas Y 7 años como realto El Southwest de la Florida Tiene muy buenas vías El Southwest de la Florida Está a dos horas de Miami Y a dos horas de Tampa O sea estamos como en la mitad De la Florida Estamos pegados al mar Estamos a En todo el Golfo de México Que es un mar El mar tranquilo Y muy bonito Las playas Del Golfo de México Son playas totalmente blancas Espectacularmente blancas Se consideran Las playas más bonitas del mundo Tenemos tierra para venderle La que usted necesite Para el futuro Invierta el futuro de sus hijos De su familia Compre un lote En esta vez El Brothers de la Florida Por favor Un saludo Llamar a la ciudad Llamar a la ciudad